Por un alertante del ECU-911 nos indica de un accidente de tránsito de topología motocicleta. Al momento de la llegada podemos observar a la persona tendida en la calzada. Al presenciar ya no contaba con signos vitales, al parecer un traumatismo cranoencefálico con un neumotor. Al momento de la llegada nos encontramos y ya estaba sin signos vitales lo que es el paciente. ¿Hay un procedimiento que queda a cargo? Ya lo que es el procedimiento queda a cargo de los compañeros de la OIA criminalística que hagan sus respectivos peritajes lo que tienen que realizar. Los alertantes indican que él se movilizaba en su motocicleta y el impacto hizo de que volara aproximadamente más de dos metros o que se han dado el golpe lo que es en la cabeza.